Con bombos y platillos, familiares y amigos del acordeonero Juan David El Pollito Herrera lo recibirán este sábado 20 de enero en el aeropuerto de Valledupar para posteriormente compartir con una parranda vallenata en la casa de su madre en el barrio San Martín. Bueno, sí, él estaba condenado a 15 años. Debido al comportamiento y al trabajo que él estaba laborando allá en la cárcel, él tiene una rebaja. Él, gracias a sus oraciones, a su buen comportamiento, bueno, él esperaba esta noticia ya hace unos meses, pero gracias a Dios se le dio anoche y contento, esperando el regreso de mi hermano. Bueno, él estaba condenado a 15 años, pagó solamente 12 años. ¿Qué hizo El Pollito Herrera dentro de la prisión para poder, digamos, tener esta baja en esta pena? Él dio algunas clases de acordeones, también tenemos entendido que ahora es cristiano. Háblenos un poquito sobre eso. Bueno, todos sabemos de que el arte de mi hermano es tocar el acordeón. Él allá en la cárcel daba clases de música, se convierte en cristiano, se toma el trabajo de acoger a aquellas personas perdidas en la droga, personas que no saben hacia dónde van, orientarlas y traerlas hacia la vida buena. Y llorándole a Dios y dando sus clases a Corrión, pues consigue que le rebajen un poquito la condena. ¿Qué sintieron ustedes cuando conocieron la noticia de que tu hermano, el menor, iba a recorrer nuevamente la libertad? No, una alegría inmensa. Una alegría inmensa de ver a nuestra madre que tiene años pidiéndole a Dios por la libertad de su hijo, angustiada de que no le fuera a pasar nada allá en la cárcel. Entonces, pues, una inmensa alegría, tanto como para nosotros como para nuestra madre. Y deseando que ya salga de ese problema. Ya sabemos que vamos a recibir una persona nueva, una persona diferente, una persona que ha puesto su vida en Dios. Y todos, todos vamos por ese camino, todos vamos por ese camino. ¿Cuándo conocieron ustedes la noticia? La noticia de que estaba por salir, ya la habíamos conocido hace días, pero estábamos en espera de que le llegara la orden de libertad. Ya hace unos días le llegó una notificación y estaba en espera de la orden de libertad. Le llega anoche, anoche, ayer en las horas como de la tarde. Recibimos la llamada de él, donde nos dice que ya tiene la orden de libertad en sus manos y que sale hoy, que está en espera de que le den la libertad para poder salir. Tenemos una persona encargada allá en Bogotá, de Bogotá, en Cómbita, que es el que lo va a recibir. Él se va a trasladar hacia Bogotá, en Bogotá. Se va a orientar ahí y regresa a Valledupar el día sábado, donde lo vamos a recibir aquí en Valledupar con todos sus amigos. Estamos en espera de que nos ubiquemos bien y estamos cuadrando un recibimiento digno para él. En el aeropuerto, ¿tienen ya de pronto alguna hora programada? Más o menos a qué hora va a estar llegando él. Y de pronto si algunos artistas ya se han sumado a esta bienvenida del pollito. Bueno, esto es de ayer para hoy. Desde ayer estamos organizando esto. Lo estamos organizando un grupo de amigos, los jóvenes que se criaron con él de aquí del barrio San Martín. Y se ha ido agregando y se ha ido algunos amigos. Artistas, pues, todavía no se ha manifestado ninguno. Estamos en espera, apenas estamos regando la noticia. Y estamos cuadrando la bienvenida de él. Él debe llegar el sábado. Ya hablamos con él. Él dijo que venía el sábado. Estamos cuadrando para que vengan un vuelo de la tarde. La hora exacta no la sabemos, pero sí va a ser en la tarde. Esperamos que él salga. A lo que él salga de la cárcel, hablamos bien con él y cuadramos todo. Para recibirlo en el aeropuerto. Y acá también vamos a hacer una bienvenida, una fiesta de bienvenida acá en el barrio. En la casa de su mamá. La mamá, ¿cómo se siente? ¿Qué tienen ya preparado? Él pidió un plato muy especial que se lo preparara ella misma. Él le dijo a la mamá que él quería que lo recibiera con una comida especial. La mejor comida del mundo para él. Que es arroz de palito, de fideo, como lo conocen de palito, tajada amarilla y un guiso de menudencia. Esa es la comida especial para él. Tiene una señora llamada la señora Negi, vecina de aquí de la casa, que prepara un picante, que es el picante preferido por él. Que le pidió a ella que le echara su picante a su guiso. Y eso es lo mejor que puede recibir él. No, tenemos preparado un sancocho, un sancocho para las visitas, para los amigos, para aquellas personas que quieran recibirlo. Estamos invitando a todo Valledupar, porque él me dijo que invitara a todo Valledupar, a todos sus amigos, a todas las personas que desean verlo en libertad, a que vengan aquí a la casa. De aquí vamos a llegar al aeropuerto a recibirlo y nos regresamos acá. Tenemos una fiesta, tenemos comida, tenemos de todo. Tenemos parranda, aunque él es evangélico. Pero bueno, cada quien con su tema. Aquellas personas que quieran venir a disfrutar, a escuchar música, a alegrarse con nosotros, son bienvenidas. Para finalizar, ya le ha dicho él que va a estar de pronto participando en el Festival de la Leyenda Bayonata. Sus seguidores anhelan verlo nuevamente en una tarima tocando el acordeón. Bueno, en ese tema sí no lo hemos tocado. No sé, él como es cristiano, ahorita no sé qué pensará. Ese tema lo tocaremos ahora que él esté aquí. Como todos saben, yo siempre lo he acompañado en la huacharaca, siempre ha sido su huacharaquero ahí de festival. Y estamos en espera a lo que él diga. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.